Luego el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta resolvió acoger la reclamación a favor del proyecto minero portual de Dominga, quedando en calificación. La Comisión de Avaloración Ambiental de la región de Coquimbo aprobó con condiciones el proyecto de Andes Airon. Con 11 votos a favor, bajo condiciones y uno en contra, la aprobación de esta iniciativa deberá ser ratificada o rechazada por la Corte Suprema en una próxima instancia, ya que hay recursos de casación. Desde que Dominga inició su tramitación en el Sistema de Impacto Ambiental hace 8 años, ya ha sido rechazada dos veces, encontrándose judicializado en la Corte Suprema por los riesgos que implica su instalación en el ecosistema marino. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.